Alguien debe decirlo. Alguien debe decirlo. Bien, señores. Lo prometido es deuda. Miren, ustedes saben que en el ejercicio de la comunicación que Alfredo de la Cruz hace todos los días, tanto en radio como en televisión, yo me he caracterizado por hacer un ejercicio de comunicación de denuncias también, de casos sobre lo que yo investigo. Y a veces uno encuentra ciertos escollos en el camino. Yo le dije a ustedes que me iba a referir al caso de un funcionario actual que yo he considerado como un abusador. Y él se llama Francisco Torres, Francisco Torres Díaz. Ese es el superintendente de pensiones de la República Dominicana, que quiero que se lo pongan en pantalla a los dominicanos. Ese señor, a la llegada del gobierno del presidente Luis Abinader, era el subdirector de gestión y cumplimiento de la Dirección General de Impuestos Internos. Recientemente escuchamos al director de Impuestos Internos que está ahí. Yo le pedí a Kennedy que ponga la fotografía de Francisco Torres. Yo se lo envié. Eso es una pregunta que le está haciendo Franklin ya en la semanal. La fotografía de Francisco Torres, que está en unas declaraciones que dio recientemente en la prensa, el superintendente de pensiones, es decir, el superintendente de las AFP, para que la gente conozca. Francisco Torres. Yo le envié la fotografía al joven. ¡Wow! Francisco Torres, búscalo. El director de la AFP, búscalo ahí. Él lo puede buscar en Google y le va a salir la fotografía de ese señor. Francisco Torres, el director de la CIPEN, de la superintendencia de pensiones, por favor, para que lo pongan ahí, para yo enseñárselo a la gente. En un artículo que publicó un trabajo, el periódico El Dinero, señalaba que este señor estaba sugiriéndole al sistema dominicano de pensiones de que se aumente el año del retiro de las pensiones. En el día de hoy está establecido de que para usted tener acceso a una pensión en el sistema de pensiones que se aprobó aquí a través de la Ley de Seguridad Social en el año 2001 y que entró en ejecución en el año 2003 en el gobierno de Hipólito Mejía, usted tenía que tener 365 cuotas cumplidas. Mírenlo ahí. Ese es el tunante que está ahí en pantalla. Conózcanlo ahí. Ese que ustedes ven ahí es el superintendente de pensiones que lo designa el presidente de la República para que defienda los fondos que tenemos ahorrados los dominicanos en la AFP. ¿Usted sabe lo que está diciendo ese señor? Que la ley establece que el año suyo de retiro es hasta los 60 años. Él quiere que lo aumenten a 65 o a 67 para la salud de los fondos. Y compara a la República Dominicana con un país desarrollado como Alemania que la gente se retira a los 67. Y un país como España que nos lleva más de 1500 años de historia que se retira a los 65. Cuando la esperanza de vida de los dominicanos en vez de mejorar ha disminuido por las crisis económicas que ha atravesado el mundo y máximamente después de la pandemia y las guerras. Entonces yo hice una crítica sobre ese señor y criticando a ese señor también he criticado ¿Ustedes saben qué? lo que ha pasado aquí con todo ese dinero que le descuentan a todos los trabajadores dominicanos. Gente que tiene ahorrada una cantidad indeterminada de dinero de fondos en esos fondos de pensiones que a los 60 años cuando cumple 60 años y no puede cumplir con las cuotas que son 365 decide que le den su dinero se estableció en el gobierno pasado siendo Marisa Hernández la presidenta de la seguridad social como ministra de trabajo de que cuando usted cumpliera 60 años se le entregue todo lo que usted tiene ahorrado y ese verdugo piensa ese verdugo que está ahí quiere que en este país le entreguen su pensión a los 67 o 65 cuando usted está viejo y cagalitroso porque el mejor negocio que se ha hecho aquí en este país y que ha contado con la participación con el concurso la complicidad de la clase política es esa seguridad social máximamente esos ahorros que tienen los dominicanos en los fondos de pensiones ustedes saben cuánto se ganaron las AFP todas juntas el año pasado de sus recursos suyo y mío se ganaron 9 mil millones de pesos y ustedes vieron lo que atravesaron los dominicanos en la pandemia que se pedía que den del 100% de lo que usted tenía ahorrado por lo menos un 30% y no hubo forma de que se lo entreguen a ningún dominicano contrario a lo que pasó en Chile o contrario a lo que puede pasar en los Estados Unidos que tú tienes acceso a los fondos de pensiones a una parte y con eso no quería decir que se iba a resquebrajar o iba a quebrar el sistema de las AFP en la República Dominicana entonces cuando yo me pronuncio en contra de ese tunante que está ahí que ustedes ven en pantalla yo empiezo a investigar de él y ese verdugo cuando estaba en la Dirección General de Impuestos Internos ¿quieren que sepa qué? en su declaración jurada de bienes declaró 20 millones de pesos que todavía no puede declarar él lo declaró en una cuenta por cobrar y lo declaraste Francisco Torres Díaz lo declaraste a través de una cuenta por cobrar de una empresa que no existe que se llama ITM cuando tú investigas tú entras a la misma Dirección de Impuestos Internos vas aquí a UNAPI a ver los registros de nombre eso no existe y tú te incomodaste porque yo te cité y las AFP están incómodas porque no quieren que nadie hable en contra de eso que eso es un maldito robo mientras ustedes cogen y se lo voy a repetir por acá 9 mil millones de dólares para pagar todo su empleo manía y hacer después con todo lo que le sobra lo que le da su gana un dominicano no puede tener acceso a su fondo de pensiones y ahora ese señor que preside quien dirige la superintendencia de pensiones pretende que usted que me está mirando que está esperando quizás yo tengo 48 años dentro de 12 años puedo tener acceso a mi fondo de pensiones que tengo ahorrado ahí yo tengo que esperar entonces cumplir 65 o 67 como está proponiendo ese tunante que está ahí que son que son unos abusadores insaciables de quienes son esas AFP de todos los bancos la mayoría y una que creo que que lo compró se la compró a la Escocia el grupo RISEC la gente del chocolate de San Francisco de Macorí y todos los años desde que se fundó eso todos los años ellos reportan ganancias el año pasado el 23 se llevaron 9 mil millones de pesos los fondos de las AFP 9 mil millones de pesos y a ellos les molesta que yo diga que con ese dinero compran villas con ese dinero compran helicópteros con ese dinero compran jipetas con ese dinero se dan la buena vida compran apartamentos compran casas y todo el mundo gozando menos el dinero de los pobres de los dominicanos que no pueden usarlo solamente ellos y ustedes no ven que ningún político enfrenta ese atraco ese robo que representa las AFP porque no lo enfrenta porque cada vez que viene la campaña le mandan saco de dinero a todos esos políticos a todos esos candidatos presidenciales que ustedes ven ahí coño pero alguien tiene que decirlo en este país entonces por más presión que tú quieras ejercer sobre mí yo te voy a desnudar atiendan esto ponme ahí la declaración jurada de bienes porque yo quiero enseñársela a la gente también donde en esas son tres páginas ustedes vean ahí que no soy yo que me lo estoy inventando que tú no has podido justificarle a este país ¿cómo es posible? busca ahí la hoja donde se ve donde están los activos de él Kennedy son tres páginas entre los activos que están ahí donde te declara de una empresa que no tiene sustento y que todavía la cámara de cuenta no ha podido decirle a este país todavía la cámara de cuenta no puede decirle a este país yo creo que la anterior está en las cuentas por cobrar por cobrar de él mira a ver si está por ahí todavía no puede decirle a este país dice ITM SRL que supuestamente le deben a este di que di que 20 millones y eso no existe y la cámara de cuenta porque oigan esto oigan esto tienen que saberlo esto esos funcionarios declaran lo que le da su gana en declaración jurada de bienes y no hay quien lo audite en la 5.4 mírenla ahí ITM SRL mírenlo ahí 20 millones 148 mil 743 y yo te reto a que tú me busques el RNC el registro nacional de contribuyentes de esa empresa que tú no tienes cómo demostrar solo a este país que supuestamente di que ellos te deben ni tú tampoco tienes cómo justificarle que tú le prestaste esa empresa 20 millones ahora bien yo te emplacé a ti Francisco y te pedí también y le pedí a impuesto interno que dice Juan el señor Valdés que está ahí Luis Valdés que no hay vaca sagrada sin embargo me negaste a mí el proceso en que Francisco siendo funcionario de la DGI logró que a un dealer de vehículos de este país se le tumben unos 70 millones de pesos que tenía que pagar de impuesto y ponga ahí entonces Kennedy la carta que me envía a mí la DGI diciéndome que soy información clasificada y tú querías emplazarme a mí para que yo te demuestre a ti que tú con tu gestión le dijiste a una persona túmbale 70 y se lo tumbaron desde tu puesto responsabilidad tuya también Luis Valdés a usted director de impuesto interno oiga lo que me dicen a mí luego de un cordial saludo atención a su comunicación en atención a su comunicación referente al cual solicite esta dirección copia completa e íntegra de la resolución esa resolución que ustedes ven ahí la 2606902 es la resolución que ellos emitieron tumbándole unos 70 millones a un dealer muy famoso de aquí de la capital esa resolución y yo le estaba pidiendo a ustedes que me digan a mí cuál fue el monto y me dicen que eso es información clasificada y yo puedo presumir que ustedes como autoridades se compusieron con ese dealer para ustedes tumbarle unos 70 millones y cuánto le pudieron haber mandado por atrás yo tengo el derecho a presumir lo que yo quiera llévenme a los tribunales que yo no me retrato ahora impuesto interno va a tener que desclasificar eso para demostrarme a mí si yo estoy mintiendo que las declaraciones e informaciones de la administración tributaria de los contribuyentes tienen un deber de reserva por tanto sólo pueden ser utilizadas para los fines propios de esta institución y en los y en los casos autorizados por la ley de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del código tributario que al respecto de la ley 200 guillón 04 general de libre acceso a la información pública en su artículo 17 y 18 establece limitaciones así mismo la resolución la resolución número 16 34 del 2022 sobre informaciones clasificadas entrégame a mí esa información si yo estoy mintiendo entrégamela que yo te voy a demostrar a ti con el monto y con la persona que estaba ahí que yo la tengo reservada para ti Francisco Torres en tu paso por impuesto interno y para ti Luis Valdés que le tumbaron unos 70 millones de dealer si no sometanme a mí las informaciones que yo acabo de dar aquí del comportamiento del superintendente de pensiones que lo nombra el estado dominicano el presidente Abinadil y que le paga con mis recursos debería ser para que defienda los intereses del pueblo dominicano en las AFP no el ponerse del lado del capital y sugerir que la gente se retire con 65 o 67 años ya viejo cagalitroso y sin cuarto de esa trampa y esos ricos que están ahí que son dueños de la AFP no quieren que se lo digan que con esos cuartos compran jipetas compran avionetas compran helicópteros compran fincas y viaja y goza todo el mundo con los cuartos del pueblo menos del dominicano puede disfrutar de ese dinero no es posible es ignominioso es vergonzoso que el presidente esté hablando de reforma y no regule la manera en que esas unidades de intermediación financiera las AFP se lleven todos los años 9 mil millones de pesos del pueblo dominicano y el pueblo dominicano no pueda disfrutar ni siquiera un helado de 5 pesos de su fondo y que ese tunante que está ahí Francisco Torres sugiera que se aumente la edad de retiro eso es criminal y por eso nos vamos hasta la corte de la Haya ahora el día que tú quieras saber si yo estoy mintiendo sobre ti someteme que yo no te tengo miedo ahora vas a tener que desclasificarme a mí la información de cuánto le tumbaron a ese dealer porque alguien tiene que decirlo vámonos alguien debe decirlo alguien debe decirlo no